Hoy les tenemos un Overdrive News bien especial, a todos nos gusta debatir sobre diferentes temas y los otros días estaba hablando con Jackie y terminamos hablando de un tema que decidimos compartirlo con ustedes. Ese tema cotidiano del que estuvimos hablando era sobre cuál es la diferencia y cuál es el mejor entre un All-Wheel Drive y un Four-Wheel Drive. Bueno suenan hasta similares, pero son bien diferentes, ambos son vehículos con tracción en las cuatro ruedas y obviamente le brindan más seguridad y tracción en todo tipo de superficie al conductor, pero definitivamente yo prefiero un sistema 4x4. Pues con mucho respeto Mimi déjame decirte una cosa y diferir en estos momentos porque en mi caso yo prefiero un vehículo All-Wheel Drive, aquí el conductor no tiene que invertir como tal o intervenir, debo decir, tú sabes, estas mueven las cuatro ruedas todo el tiempo como en los sistemas a tiempo completo o cuando piensan que es prudente hacerlo como en los sistemas a tiempo parcial. Además, se encuentran disponibles en todo tipo de vehículos y no solo en las camionetas esas gastoras. Va, ya, terminaste. Bueno, qué aburrido. Me recuerda a alguien por ahí, no sé como los Excel de uno, pero nada, por algo los 4x4 son la elección de esas personas que les gusta, mira, aventurarse, así como yo, ¿verdad? Bien fuera de la carretera, ya que obviamente le está ofreciendo al conductor como que varias alternativas y mecanismos para uno conquistar ese terreno verdaderamente, orgánicamente malo. Oye, pero tampoco es que un All-Wheel Drive no pueda aventurarme en él, fuera de la carretera. Lo hacemos así, sin llamar tanto la atención, así, suelcito, bajito. Eso llega solito en un All-Wheel Drive, siempre y cuando el vehículo tenga una altura razonable del suelo que te da esa sensación inigualable. Además, en sistemas modernos ofrecen al conductor varias opciones de terreno con tan solo un botón, así de facilito. Bueno, pero las capacidades siguen siendo limitadas para un All-Wheel Drive, chica. O sea, cuando pasas de un poquito de arena o nieve, el carro termina teniendo dificultades y ese no es el caso de un Four-Wheel Drive. Los 4x4 lo usan hasta para vehículos de trabajo duro, así como las pick-ups. Las All-Wheel Drives es así como para llevar al nene el jueguito de soccer. Ajá, claro. Bueno, los fabricantes como Subaru usan el All-Wheel Drive, más bien como un aditamento de seguridad incluido en todos sus vehículos salvo el BRZ. En estos autos específicamente está a tiempo completo en donde ambos ejes tienen tracción el 100% del tiempo y no tienen que esperar a que el vehículo se bajara para intervenir. Mamita, chiquita. Este es el sistema que usan en sus vehículos de competencia rally que son tan famosos. Bueno, a mí me usan en autos como los Jeep Wranglers, en Toyota Ford Runners, sin mencionar pick-ups como la Toyota Tacoma, la Tundra, la Ford Ranger, la F-150, las Raptors y todas esas que les encantan a las personas y por eso obviamente prefieren el 4x4. Claro. Oye, ¿y tú no crees que al final del día ambas cumplimos más o menos el mismo propósito y servimos como un aditamento de seguridad específicamente en mal tiempo? Yo creo que sí, mi total, no todo el mundo, ¿verdad? Se quiere de así como que lejos en la carretera como yo, pero bueno, como que hay opciones para todo tipo de consumidor. Claro, por supuesto, de eso no hay duda. Por algo nos eligen en un casi 50% de los autos nuevos vendidos, específicamente en los estados en donde cae nieve. Además, muchos no lo saben, pero ya sean autos o wheel drive o 4x4, retenemos mejor valor en el mercado que autos que no lo tienen, chulita. Así que eso fue todo por Overdrive News. Bye, continuamos con más de Make the Crazy.